Llegó a Cochabamba un avión de boliviana de aviación con medio millón de vacunas Sinopharm. También pruebas PCR, antígeno nasal y otros insumos médicos. En medio de gran despliegue y expectativa, el gobierno logró traer hasta Bolivia medio millón de vacunas Sinopharm de procedencia china desde Beijing. Además, la aeronave de boliviana de aviación transportó una parte de 17.6 toneladas de insumos médicos, equipamiento para laboratorio, pruebas PCR y antígeno nasal. La decepción fue hecha en Cochabamba, en el aeropuerto Jorge Bilstermán, por el viceministro de Comercio Exterior, entregada por el embajador chino para su distribución a todo el territorio nacional. Tenemos por un lado las vacunas y como pueden ver, estamos utilizando también la parte de arriba, la cabina del avión donde estamos trayendo los antígenos nasales, parte de los PCR y los equipos que han sido donados por la empresa Sinopharm para laboratorio. Y bueno, abajo vienen las vacunas que están en contenedores especiales para poder mantener la cadena de frío. El nuevo lote de un millón de vacunas que hoy con este pueblo llega la mitad y pasada mañana va a llegar a Santa Cruz la otra mitad, medio millón de vacunas, además de estos insumos médicos reactivos, más de dos millones de reactivos y además de donación de la parte china de 20 equipos que trabajan en los laboratorios. Pude ayudar a Bolivia a mejorar mucho la capacidad de lucha contra el COVID-19 y vamos a seguir trabajando. La distribución del medio millón de vacunas chinas Sinopharm a todos los departamentos en Bolivia es casi inmediata. Todo este movimiento responde a un plan operacional de emergencia, siendo transportado en un avión que se une todas las características acorde a normas internacionales. Vamos a nuestra unidad móvil, Limber Sánchez, con este tema. Adelante, por favor. Así es, el alcalde está inaugurando la casa de acogida en este momento, pero también queremos hablar de otros temas, alcalde, como ser las vacunas que se está gestionando para el municipio de Cercado. ¿En qué anda este procedimiento? Bueno, yo quiero decirles que hemos enviado, como le he dicho ya, tres laboratorios. Inclusive ya la semana pasada les voy a pasar una carta que hemos enviado en inglés a Johnson & Johnson para la donación también a Bolivia, obviamente a Cochabamba. Esperamos que eso se pueda efectivizar y, sin embargo, estamos también detrás de poder adquirir las vacunas Johnson y Sputnik Light, que nos interesa. Hemos visto que la Pfizer no va a ser posible, no tienen la cantidad necesaria. Estamos con estos dos laboratorios trabajando. Estamos coordinando con otras autoridades también departamentales para poder ver que juntos podamos lograr este cometido que tiene el país de que todos los bolivianos y bolivianas estén vacunados. En Cochabamba estamos viendo la posibilidad de traer, como yo había manifestado, 500 mil dosis de vacuna que será suficiente en función de todas las vacunas que van a llegar a través del gobierno. Los formalismos en cuanto a trámites, el tema de las patentes, alcalde, ¿cómo se está gestionando? Todo se va a realizar a través del SEAS, del Ministerio de Salud, porque obviamente ellos ya han experimentado todo lo que significan los trámites para poder lograr facilitar las cosas. Entonces vamos a ir coordinando, esperamos esta semana, como ya había manifestado hasta el jueves, tener algún resultado. ¿En qué tiempo se estima, alcalde, contar con estas 500 mil? Una vez que se logre el objetivo, me han manifestado que son tres semanas. Gracias, alcalde, muy gentil. Ahí está entonces la información detallada, Gabriel, sobre las 500 mil vacunas que se van a adquirir para el municipio de Cercado, en Cochabamba. Perfecto, Lindbergh, gracias por la información. Reiteramos, en tres semanas entonces estaría Cochabamba en condiciones de poder comprar las vacunas Johnson y Johnson. La particularidad de estas es que son de una sola dosis y están fabricadas en los Estados Unidos. Así que habrá que ver qué es lo que ocurre respecto a este tema, porque acaba de anunciar el alcalde, Manfred Reyes Villa, que la intención, por lo menos del municipio, es comprar estas vacunas. ¡Vamos!